Soy La Muerte en El hilador. Mi personaje, que es La Muerte, se convierte en parte de la escenografía, en parte de la utilería. Es una presencia un poco omnipresente en el montaje. El público lo que puede esperar es ver algo totalmente único. Una visión y unas palabras que creó Paula, que no nada más son bonitas, sino que tienen gran complejidad. Entonces pasas de la risa al llanto muy fácil y es toda una estética visual increíble. Realmente va a ser entrar al teatro y perderte en este mundo que Paula imaginó y que entre todos estamos creando.